Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos solucionar ecuaciones de recurrencia homogéneas que tengan raíces repetidas. Hasta ahora hemos visto ecuaciones de recurrencia que no tienen raíces repetidas. Para esto vamos a manejar un término que se llama la multiplicidad. La multiplicidad es el número de veces que aparece una raíz. Supongamos que la ecuación de recurrencia tiene la forma a su n, su ex su n más 1, y si tenemos raíces repetidas, supongamos que las raíces repetidas son r1, r2 y r3, bueno, hasta rt. Entonces, sencillamente vamos a multiplicarlas por un polinomio de grado m. Esto es para evitar que el sistema se nos vuelva inconsistente. Vamos a verlo a través de un ejemplo. Supongamos que las raíces de una ecuación característica son 3, 2, 5 y 9. Entonces, 2 tiene multiplicidad 3, 5 tiene multiplicidad 2 y n tiene multiplicidad 1. Entonces, hay tres raíces distintas y la solución cuál es. Para este 2 a la n vamos a multiplicarlo por un polinomio de grado 2, de grado 3, pero sí, de grado 2. Porque tiene multiplicidad n. Como dicen, es un grado, ah, es un grado m-1, sí, es un grado m-1. Vamos a multiplicarlo por un polinomio de grado 2. Si la raíz 5 tiene multiplicidad 2, entonces vamos a multiplicarlo por un polinomio de grado 1, como ustedes pueden ver acá. Y este lo multiplicamos por una constante que es un polinomio de grado 0, que es lo que hemos estado haciendo. Miren este siguiente ejemplo. A su n es igual a 3 a n-1, menos 3 a n-2, menos a n-3. Entonces, como las raíces son a 0 igual a 1, a 1 igual a menos 1, a 2 igual a menos 1, la ecuación característica pues sería r al cubo, más 3r al cuadrado, más 3r más 1, que es r más 1 al cubo. Entonces, tenemos tres raíces, menos 1, con multiplicidad 3. Por lo tanto, ¿la solución cuál es? Básicamente sería 1, 0 por 1 a la n, otra constante por n, por 1 a la n, y otra constante por n cuadrado por menos 1 a la n. A la larga es multiplicar menos 1 por un polinomio de grado 2, en este caso es un grado menos. Bueno, entonces acá es lo que ustedes deben tener presente en este aspecto.